El partido, a ver, no digo el partido del fin de semana porque está el superclásico Digo, el partido de la fecha en primera seguro ¡Brizuela! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Valdebrito! ¡Gol! De Metalúrgico, apareció la magia de Chichón Brizuela Y aparecieron los goles de Valdebrito Un pase bárbaro del número 10 en cortada Entró el 9 con todo su enfato goleador para definir entre la pierna del golero Y abrir el marcador, que bien que juegan y que bien que se entienden estos dos Gana Metalúrgico 1 a 0 ante Almafuerte Hermosa la jugada individual de Brizuela Y metió ese pase, esa daga en la de tocar Metalúrgico que va saliendo Con Quiroga, bueno el pase para Alfonso, lo obliga a salir al arquero rival Pelea y termina ganando, muy bien, atención, Baloto, Baloto, Baloto ¡El toque está! ¡Gol! ¡Pelazquez! ¡Gol! El de Metalúrgico aprovechó la perfección todos los recursos Aprovechó la perfección la inteligencia de Alfonso para jugar Lo hizo salir a Fonseca y eso no le hizo bien a Almafuerte Encuentra el segundo Metalúrgico en una gran jugada En un gran pase de Cristian Loto y la definición del 7 De Franco Velázquez gana 2 a 0 De lado a lado, caminando y cada 2 por 3 se acerca a los que están en el banco Aquí nos dice Rodrigo Almeida, que me gusta la de Metalúrgico Dice, le hace a correr una de Real Madrid, blanca y dorada ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de Almafuerte, descuenta Rodrigo Medina Buen remate, no la pudo atrapar Alfonso, todo lo bueno que había hecho con los pies en esta No la pudo ayer con las manos Y descuenta Almafuerte, que tiene vida Vuelve a estar todo más o menos como hace un rato 2 a 1 ahora Me parece que en esta Alfonso lo que intentó es ya pensar en la próxima jugada Juanma se le escapa entre medio de las manos al arquero Y por eso Estamos 2 a 1 por el momento Bueno, arriesga, arriesga Metalúrgico Quedó mal parado ahora Se puede venir el empate ¡Quedo! ¡Gol! ¡Espineira! ¡Gol! ¡De Almafuerte! Con un tremendo zapatazo Espiñera, bueno, todo lo bueno que había hecho Metalúrgico Hasta hace 30 segundos Lo terminó embarrando Dos errores fatales Del arquero Alfonso Le provocaron el empate La igualdad, Almafuerte en un ratito Perdía 2 a 0 ahora Igual a 2 a 2 Lo que pase en estos próximos días Es la definición de su club El pase por abajo lo tiene Brizuela ¡Ah! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Metalúrgico Iván Brizuela Apareció el 10 en todo su esplendor Si lo llamaban, acá lo tienen Golazo de Brizuela Para colocarla donde quiso en el ángulo Apareció el 10, apareció el chichón Y ahora lo vuelve a ganar Metalúrgico 3 a 2 en Almafuerte Definí como Van ganas de meterse y jugar un rato Ah, por favor, mira Mirá lo que es este Es una máquina Brizuela, Brizuela, Brizuela ¡Está! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Metalúrgico! ¡Viva el futsal, muchachos! ¡Viva el futsal! ¡Qué pedazo de gol que hicieron! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué chichón Brizuela! Un lujo verlo jugar verdaderamente El 10 hizo todo Pisada, mague, pie a pie Y una corrida tremenda Para que solo tenga que definir Ante la red Velázquez el 7 Ahora vuelve a sacar 2 de luz Metalúrgico Van a 4 a 2 ante Almafuerte Valdebenito Aguanta el 9 Va Valdebenito ¡Qué buena jugada! ¡Qué hermoso! ¡Valdebenito el toque! ¡Y está! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Metalúrgico! ¡Pero qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Es que aromó Johnny Valdebenito En un pie a pie fantástico La fue llevando hacia el área Y después soltó justo la pelota Como una lágrima para Alfonso Que remató con el arco ya vacío Y anotó el quinto 3 de luz 3 de ventaja Para Metalúrgico Que golea 5 para Metalúrgico 2 para Almafuerte Justo lo que estaba hablando recién La lectura de Valdebenito Esto Fíjate esta situación de juego No tiene una persona en el área Sí Grisuela El disparo ¡Loto! Bueno ya está ¡Gol! De Metalúrgico Que le salen todas Aprovechó el loto No le había pegado del todo bien Pero Fonseca no la pudo controlar El arquero el 23 Y convierte El sexto en la noche Metalúrgico 6 Almafuerte 2 Partido liquidado Y parece que puede ser Juanma La verdad que Le salen todas Como decías recién Decíamos que no tenía ningún jugador en el área 15 cerrarán la noche Otro partidazo Gimnas y Chicago Aquí se viene Por el séptimo Valdebenito ¡Gol! ¡Gol! De Metalúrgico Lo hizo Jonathan Valdebenito Casi que pierde la cuenta Es el séptimo de Metalúrgico 7 a 2 Le gana Almafuerte Pase mal dado Buena recuperación de Metalúrgico Ahí Paredes que intentaba filtrar el pase Rebotado de Maldebenito Velázquez se la termina cediendo al goleador Y lo único que tuvo que hacer Es empujarla al arco Con contundencia El triunfo de Metalúrgico Aquí se viene Aquí se viene Gelfo ¡Gol! 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 Descuenta Almafuerte Terminó marcando con los justos pañales Recuperó Valdebenito ¡Gol! ¡Gol! De Metalúrgico Llegó el octavo Uno más para el cuaderno Lo hizo Jonathan Valdebenito Ocho para Metalúrgico Tres para Almafuerte Lo único que tuvo que hacer Valdebenito Fue empujarla a la red Luego de la presión de Quiroga Marcelo Ayuda para recuperar el balón Y lo único que tuvo que hacer Valdebenito Es empujarla a la red Ahí está, mire Aquí sale Quiroga El pase para Mauricio Alfonso ¡Al piso! ¡Llegó! ¡Qué golazo! ¡Gol! No lo esperaba nadie ¡Gol! De Metalúrgico ¡Qué jugador! ¡Qué arquero! ¡Qué fenómeno! ¡Qué Mauricio Alfonso! No hay más palabras Para definir al 12 un golazo Cuando todos pensaron que le iba a perder O que se iba a ir Llegó Remató Se confió Fonseca también Es cierto Pero qué golazo que hizo Aquí en la arena de Tortuguitas Va por uno más El pibe lo tiene Constantino ¡Gol! Y llegaron las dos cifras nada más ¡Gol! De Metalúrgico Lo hizo el juvenil Nicolás Constantino El décimo en la lista 10 para Metalúrgico 3 para el más fuerte Sin lugar a dudas La calidad de los jugadores de Metalúrgico No hay discusión en este partido Fijate el pase otra vez de Quiroga Dejándolo solo a Constantino Que el juvenil la tuvo que empujar nada más Rapa Alfonso Y puede seguir haciendo goles Si se lo propone Se lo propone Metalúrgico Va Otra vez Constantino El pase está ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Moya Guillermo Moya Anota el undécimo 11 para Metalúrgico Se divierten los pibes Del deportivo Metalúrgico Adentro del 40 por 20 3 para el más fuerte Fijate que otra vez Llega solo Una muy linda pared Que lo único que tuvo que hacer Moya Es empujarla Recuerdo que hace unos minutos Juanma hablábamos Hace no muchos minutos Hablábamos de la De la doble cara Bueno Estamos con Mauri Alfonso Figura en el encuentro de hoy También con Iván Chichón Brizuela Bueno Empiezo con vos Chichón Porque te tengo al lado Sensaciones de este partido Enfrentaban a un rival Que llegó al día de hoy Parecido a la tabla de posiciones Sin embargo ustedes Terminan ganando por goleada Y la verdad que fue un partido lindo Ya lo enfrentamos contra ellos Son un gran rival Del lado rival tengo compañeros Que jugué también Varios años Pero bueno Como decís vos Ganamos por goleada Por suerte se pudo ahora sí Estuvo el partido medio trabado En primer tiempo Pudimos sacar la ventaja Entonces A las cagadas de este Pero bueno Por suerte pudimos sacar el partido adelante Y ganar el partido ¿Qué pasó en el 2 a 2? Porque en una ráfaga Empataron el partido ¿Qué crees que falló ahí? No, viste como es Este es el futsal Digamos acá En 10 segundos pasa de todo Así que Por suerte Fueron dos errores de nosotros Porque fueron errores de nosotros Pero que pudimos revertir Y sacar el partido adelante Una pregunta que nos tiraron Por ahí en el chat No lo sé Eso nos lo confirmarás vos A toda la gente de la sala Puede ser No lo sé Pero que tu tatuador Después que De algún tatuaje No sé Algo así ¿Empezaste a correr más? ¿A ser más rápido? ¿Puede ser algo así? A ver si Estoy más rápido ¿No? Sí Me debe Tatuaje gratis Gracias por Por bancarnos Te lo dejo con la figura Gracias Gracias Ahí se va Chichón Brizola Una de las figuras De este partido Clave para Para los 3 puntos de hoy Bueno, me quedo acá con Alfonso Partido duro ¿Qué es lo que te dejó a vos este encuentro? No, un partido muy trabado Nosotros intentamos hacer otro juego Que es sacar el primer gol Y después yo salir a jugar La cancha Como en todo partido que vas a jugar No conocés muy bien la cancha No te podés Es muy rápida ¿Me entendés? Y nada Hasta que la agarré Por decir la mano Ya me había comido dos goles ¿Me entendés? Pero bueno De los errores Uno aprende Así que Nada Después pudimos hacer nuestro juego tranquilo Ya conocimos la cancha Que la pelota va rápida Todo Y nada Pudimos sacar una gran ventaja Como vieron No pudieron sumar en la fecha anterior ¿Qué se charló en la semana Para este partido? No Confianza Más que nada No dimos confianza Porque sabemos lo que podemos dar Bien sí que yo vengo Recién este partido que juego Porque yo estaba expulsado La fecha anterior no lo jugué Pero igual fui a acompañar a mis compañeros Y nada Una sensación amarga Porque vas con una ilusión Y te volvés con otra ¿Viste? Así es el fútbol Pero bueno El futsalte Lo que te da este juego Es que ya en la semana Tenés que estar entrenando Para pensar en lo que viene ¿Me entendés? No tenés tiempo de lamentarte Entonces son horas nada más Y después ya el lunes Tenés que ir a entrenar Y sabés que tenés que Que está ahí posición Que ir al técnico Y ya encarar lo que se juega El fin de semana que viene Vos salís a jugar Te adelantás en la cancha ¿Siempre mantuviste ese? Ese perfil digamos Sí, sí, sí Yo lo delante era jugador No era arquero Y nada Con ir del tiempo Me gustó más el arco Los pelotazos La adrenalina De ir a atajar Y nada Me quedó la noción De jugar con los pies Y siempre intentamos sacar Ventaja conmigo Que es el juego Que vamos haciendo siempre Así que Desde que arranqué Metalúrgico Que ya van a ser Seis años Que estoy jugando Siempre hicimos el mismo juego Así que Yo creo que no lo vamos a cambiar Bueno, por último ¿Qué les pareció este escenario? No, un espectáculo Es como A ver Como el Bernabéu En futsal Te puedo decir Por último Muchas gracias por la nota Y le quiero mandar un beso A toda mi familia Que vino a verme Y a la gente del otro lado Y a la gente del otro lado Que nos está viendo Le mando un beso enorme Muchas gracias Ahí se va Otra de las figuras Qué fenómeno Qué fenómeno Dentro y fuera de la cancha Nos tiró la cancha Nos dio el nombre El Bernabéu del futsal El Bernabéu del futsal